Precisamente cuando hablamos de la vida de la madre, así lo establece el Código Penal y así debe establecerse. Una norma técnica debe seguir precisamente la línea de lo que dice el Código Penal y no abrir portillos que es lo que por lo menos nosotros siempre recibimos información desde que esto empezó a gestarse en el Ministerio de Salud con la participación del INAMU y de algunas otras autoridades. Precisamente con la participación de algunas personas de las organizaciones providas logramos darnos cuenta que la intención de algunos era aprovechar esa norma técnica para abrir otros portillos e ir más allá de la vida de la madre. Cuando se trata de la vida de la madre estamos clarísimos, cuando no hay otra manera de evitar la muerte de la madre estamos claros que lo establece el Código Penal en el artículo 121, pero lo que no estamos dispuestos es a permitir que se abra un portillo para que esa norma permita que haya otra forma de aborto, por decirlo así. ¿Y de qué manera se puede abrir un portillo con esa norma técnica? Bueno, mire, se ha utilizado por ejemplo el término de la salud de la madre para utilizar cualquier mal de salud y ponerlo como una posible causal de aborto y eso por supuesto que nosotros no podríamos estar de acuerdo porque cualquier mal de salud que incluso podría solucionarse de otra forma ellos pretenden solucionarlo, entre comillas, a través del aborto.